¡Aquí te vamos de nuevo la mira! Por muchos bien conocido, mi estado de Michoacán Tierra de gallos muy finos, que muchos recordarán Para ellos es el corrido, que aquí les voy a cantar Lo llamaron cazador, porque a rurales mataba Nunca le faltó valor, siempre con él lo llevaba Y con su cuerno de chivo Marcial Tapia se llamaba José lo murió en febrero, frente a frente a un judicial Por ser de tierra caliente, nunca se pudo rajar Del aguaje residente Del rumbo de Apatzinga En la tierra de la costa, fue sacramento padilla Peleo con la federal, en el pueblo de la mira Y en ese encuentro fatal Ese día perdió la vida Murieron tres gallos finos, fue Marcial, Almento y José lo Su fama llegó tan lejos, que cruzó hasta el extranjero Hoy descansan en su tumba Por siempre en un cementerio Gracias por ver el video